La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. Hay niños que cuando se frustran o se enojan, golpean a los demás. Esta es una conducta que por ningún motivo se puede permitir, ya que los estudios revelan que los niños que desarrollan conductas agresivas a temprana edad tienen la tendencia de continuar este comportamiento cuando son mayores. Ahora, antes de pasar a las recomendaciones de lo que debemos hacer cuando un niño golpea, quiero decirle lo que no debemos hacer. Lo primero, pegarle o golpearle de vuelta. Con esto usted lo que va a conseguir es empeorar la situación, ya que definitivamente no se corrige pegándole más duro para que entienda que duele. Que eso me lo han dicho muchas personas, por cierto. Recuerde, los niños aprenden del ejemplo. Este sería un muy mal ejemplo. Segundo, tampoco se les grita. Si un niño pega porque está frustrado o enojado, gritarle hará que se enoje aún más. Lo tercero, que tampoco es bueno, es ignorar la situación, justificándolo porque es un niño pequeño y que entonces es normal. Esto sería irnos al otro extremo. Y no podemos dejar esto sin corregir. Y por favor, no le diga cosas como, eres muy malo, estoy harta de que hagas esto, no me gusta cuando haces esto, no te quiero más, ya que no sirve más que para humillarlo. Los niños necesitan límites claros. Eso les va a dar seguridad. Y uno de los límites es el respeto a las personas y a las cosas. Así que en ninguna circunstancia se puede tolerar que un niño pegue. Entre las famosas reglas de las que yo siempre les hablo, esta es una de las reglas básicas. Nos tratamos con amor y con respeto. Explíquela a sus hijos. Repásenla, denle ejemplos de cómo nos tratamos con amor y respeto. Y ejemplos de lo que no debe hacerse porque no es respetuoso. Ahora sí, supongamos que su hijo le pega a usted. Uf, lo primero es que se quede tranquila, ¿verdad? Y trate de bloquear al niño para que no le siga pegando. ¿Cómo? Le sujeta sus manos o mantiene la distancia. Luego acérquese y explíquele con tranquilidad que aunque esté enojado, no se pega nunca. Es muy probable que el niño intente volver a pegarle, pero hay que ser muy firme y decirle, estás enojado, podés estar enojado, pero no podés pegar. Cada vez que lo haga, su reacción debe ser exactamente la misma. Con mucha seriedad y calma, dele el mismo mensaje mientras le detiene la mano. Enseñe la empatía a su hijo, ya que enseñarles a ponerse en el lugar del otro es básico para que controlen esa agresividad. Y por último, si el problema persiste, lo ideal sería consultar con un psicólogo infantil. María Auxiliadora School presentó la sección Aprendiendo Cumplir. Aprendiendo Cumplir.